La ciudad de México Señor, necesito que te abrandes todo mi interior Y que te pongas con tus hospedazos Vuelve a mí a tu forma, por favor Señor, quiero que escuches mi alabanza y mi adoración Pues yo quiero adorarte con el alma Y también con mi corazón El valor de la cabeza se abrió Ya no hay nada, mi frío, mi bendición Pues mi alabanza, mi subida Antes de todo, era gracia de mi Dios El valor de la cabeza se abrió Ya no hay nada, mi frío, mi bendición Pues mi alabanza, mi subida Antes de todo, era gracia de mi Dios Cuando yo viajando, me siento tu presencia Cuando yo viajando, me sobe esta mis fuerza Cuando yo viajando, me viajando, se derrotiva Y es mi amosa, también en mi que lo es viva Cuando yo viajando, me da la fortaleza Cuando yo viajando, se vuelve en la venas Solo morirá, la alma se rebocía, y la tu presencia nací en mi herida El provecho del bello arroz, prepárate, el que la reina no se asusta, sangre de él Acá nos mueve, comienza a orarle, que estamos todos, no va a dejar de El provecho del bello arroz, prepárate, el que la reina no se asusta, sangre de él Acá nos mueve, comienza a orarle, que estamos todos, no va a dejar de El provecho del bello arroz, prepárate, el que la reina no se asusta, sangre de él Cuanto de al lado, ya no se rebocía, y el que la reina no se asusta, sangre de él El provecho del bello arroz, prepárate, el que la reina no se asusta, sangre de él Acá nos mueve, comienza a orarle, que estamos todos, no va a dejar de Cuanto de al lado, ya no se rebocía, y la tu presencia nací en mi herida Cuatro y al lado, que en su presencia, cuatro y al lado Cuatro y al lado, que en paz se revoció Y en la paz, que aquí se conviva Cuatro y al lado, caer por la reza Cuatro y al lado, cerro y la bella Cuatro y al lado, que en paz se revoció Y en su presencia, que en su presencia, que en la vida Cuatro y al lado, que en paz se revoció Cuatro y al lado, que en paz se revoció